Vamos a esto, virgen de la intergracia Los de San Diego llegaron a Los Ángeles Y ahí vemos a Yamamoto que es el que va a enfrentar a los de la iglesia Ojalá y que no le encienda la moto temprano Con dos fueras en la entrada tiene a Tati que le quemó una en primera Al bate viene el ministro Lanzamiento Con este abatazo de diablo, la de cojonón Abundo lejísimo por todo el EFIL Cabo la traza atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Ablazo profundo del ministro que le da la ventaja temprano a los padres Dos por cero tapandejado Y a Yamamoto la encendía en la moto temprano Con dos en las costillas nos fuimos a cerrar primero Michael King se encarama con la sotana por los padres Con un nao en la entrada lentamente viene el hombre de los 700 El de los 16 El de los 4.5 Ya coño Ya está bien entonces El lanzamiento La coleta de elevado altísimo entre el EFIL La pelota tiene altura, tiene distancia Se fue Vamos atrás, atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Ablazo profundo solitario del androide que le pone el número a la casa Arrancamos para el segundo y Yamamoto sigue encaramando Abatear el de los ojos chiquito aquí Con esta batazo de línea tendido para el EFIL La bola tiene distancia Se quedó para La bola, atrás, atrás Devuélvete Que se te acabó el camino de por Dios Ablazo pandemea la vaca Una más para los monaguillos Que me traigan guaro, mamajuana o lo que tú tengas Que esta noche va a ser larga Arrancamos el re segundo Viene Monsi con las bases libres Coja línea tendida Para el EFIL La bola va botando candera La bola, atrás, atrás Recoge tú que se acabó esto Me lo acabé tú Puta, qué línea metió ese hombre Devuélvete que se te acabó el camino Una más para los dueños de casa Se empató esta vaina Continúa aquí metido en problemas El monito Bet a batear con dos en base y dos sal Todo listo para el plato ¡Bájala, mis agos! ¡Pero esta batazo de rato Puebando entre el EFIL ¡Va bola, atrás, atrás! ¡Devuélvete! Que se te acabó el camino Diablo, qué palo Garrotazo enorme de Bucky Beck Que le da la ventaja a los dueños Cinco por dos Esta vaina albate viene mi subara Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡ROLA! Ya, perdón, perdón Otani albate Bien lanzamiento ¡Pero esta batazo de línea tendido entre el EFIL ¡La pelota buscando para el jardinero de cabaza! ¡Se lo llevó la policía de por Dios! ¡Amárralo todito, comando, lléveselo! ¡De fantasía, jardinero central, le roban y paráble a Otani! ¡Coño, por esta hombra todo el mundo le roba! ¿Y cómo la vayan? ¡Fuega de juego! Diablo, Bruno, no puede ni hablar acá Arrancamos a cerrar este cero King sigue encaramado Freeman está en primera porque le quemó un Lentamente con el madero y dos aos Viene Hernández La prenda de línea terrible por el rugby ¡Lotando candela al bebo! ¡La bola, atrás, atrás! ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino de línea lechón! ¡Vos más para los doyos siete por tres, esta pendejada! ¡Cate, diablo, vámonos! Arrancamos para el quinto Yamamoto sigue encaramado Se ha mantenido ahí como los hombres tirando pelotas ¡La piedra que se quedó mirando miserablemente, güey! ¿Qué querías, bebé? ¡Una pera! ¡Siéntate! ¡Míralo ponchando, gente! ¡No fuimos para el cesto! Con el bull con este abatazo de elevado altísimo Profundo tiene distancia por el rugby ¡Atrás es el dinero buscando para él! ¡Se pegó, se fue! ¡La bola, atrás, atrás! ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino y cuántos palos que van viendo esta gracia! ¡Esto es un toma y dama! ¡Al bate viene el campuzano Montesquieu! ¡Papela y conecta un batazo de palomón altísimo por la izquierda! ¡La pelota en la zona de favor! ¡Tercera base abandonó! ¡El short se pega, se la llevó! ¡Se la lleva a Munkie B revolcándose entre la valla! ¡Que me le vayan preparando el baño de oro a ese guante ahí! ¡Diablo, qué pajarito que rinde! ¡Clase, pendejo! ¡Continúa el partido 7 por 5 este esta vaina! ¡Al bate viene el B votado! ¡Con el tamatazo de elevado altísimo profundo entre el S este fin! ¡A buscarle a los muchachos! ¡Se la acabó! ¡La bola, atrás, atrás! ¡Devuélvete que se empató esta vaina! ¡Y se te acabó el camino! ¡Ey, qué está haciendo! ¡Recogiendo a todos patrón! ¡Yo no aguanto esto, yo me voy! ¡Arrancamos para el 11 porque esta vaina está empatado a 7! ¡Con 1 en 2 el bate viene Mery! ¡La candela de Traviado entre Tercial y Chola va a la pasa elegir! ¡El de segunda arrancó para el plato a cortarle al dinero! ¡Y anota lo de la ventaja para los de San Diego! ¡Se lo gaza a Jason Merrill! ¡Dicen que él es caballo! ¡Y que se la peleen! ¡A cerrar el 11 de Taylor viene el bate! ¡La pela y conecta un batazo de palomón altísimo por la derecha de Fausto! ¡En primera base se pega a la valla! ¡Se la llevó! ¡Enganchó de fantasía, soltó al cuadro, nadie se mueve! ¡Estos parres parecen que se bañaron con agua vendida! ¡Con 2 fuera el peligro continúa porque viene B está el bate! ¡La coleta de elevado altísimo a Jardín Central, no hay problema! ¡Enrobato, pasos de valera, captura, terminó el partido! ¡8 por 7 esta vaina, los padres vuelven de atrás! ¡Estos padres siempre me la ponen difícil a mí! ¡Acuéntate!